El Fernando de la Tres Obras Más de lo que es que se enganchó y bajar y volviendo a los campeones Y que no vamos a llegar a un besito de la vida Y que no vamos a decir que tenemos un fuerte grito por ahí Y que no vamos a ir por ahí, no vamos a ir por ahí Y que no vamos a ir por ahí, no vamos a ir por ahí Y que no vamos a ir por ahí, no vamos a ir por ahí ¡Pareja, pareja! ¡Pareja! ¡Pareja! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡María la verga! ¡Arrecho, arrecho! ¡Arrecho! ¡Arrecho, la verga! la 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 . . .